Mamá, no entiendo. ¿Qué cosa deberías saber? Lorena está decidida. Yo... Te oculté algo. Y no habrá aquí en la calle. Mi mamá me está pidiendo perdón por algo, pero no sé por qué. ¿Tú sabes algo? Sí, lo sabe. ¡Por supuesto que lo sabe! ¡Claro que lo sabe! Y ahora, ahora se lo voy a decir. Lorena, ¿qué cosa nos estás ocultando? Momentos emocionantes en Valiente Amor. Este miércoles a las 10 de la noche en horario especial por América.